No hace falta la lluvia, esa puesta del sol, no hace falta el aire Y ese sabor es que a mí no hace falta, falta la vana A mí no hace falta, la vana A mí no hace falta, falta la vana A mí no hace falta Que un día se acabe, tanto dolor No más nostalgia, separación, un solo vuelo Y mucho amor A mí no hace falta, la vana A mí no hace falta, la vana A mí no hace falta, falta la vana A mí no hace falta A mí no hace falta, la vana